3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El garrafal error de Ter Stegen que nos costó el partido frente al Mónaco en Champions sigue dando mucho que hablar De hecho la rueda de prensa que ha dado esta tarde Hansi Flick previa al partido de lía que tenemos mañana contra el Villarreal le han preguntado sobre este asunto y el tenador alemán respondió que ya habló con él Incluso algunas fuentes cercanas al club aseguran que mañana podría haber un bombazo en la alineación con Iñaki y Peña bajo los palos Vamos a recordar el preocupante dato de Ter Stegen en los últimos años en la portería del Barça Vamos a por ello Pues bien, Ter Stegen llueve sobre mojado El portero del FC Barcelona volvió a arriesgar más de la cuenta En el primer gol del Mónaco y en el juego de pies falló 16 pases con un bajo 70% de acierto Solo Rafinha estuvo peor entre los titulares con un 62% Marc-André Ter Stegen volvió a tener una noche negra en Europa El fantasma de sus pobres actuaciones en otros partidos de Champions como en Anfield, Roma o Lisboa en el 2-8 frente al Bayern volvió a asomarse en Mónaco Ter Stegen arriesgó más de la cuenta con un pase a Eric García cuando estaba muy presionado La acción terminó con la expulsión del ex del Manchester City cuando apenas se habían disputado 11 minutos del encuentro Lo siento por Eric no nos hemos entendido dijo el guardameta alemán al término del choque sin querer dar más explicaciones ni mostrarse más autocrítico El capitán del Fútbol Barcelona encajó dos goles pero también es cierto que realizó seis paradas alguna de ellas de mérito sin embargo estuvo impreciso en una de sus especialidades como es el juego con los pies Además de la mala acción con Eric García Ter Stegen falló en 16 entregas a sus compañeros intentó, atentos 56 pases y acertó en sólo 38 de ellos un número bajo para un futbolista de su nivel Su porcentaje de pases enviados correctamente fue de un 70% sólo tuvo a Rafinha por debajo con un 62% algo lógico para un delantero que debe intentar pases difíciles con el objetivo de generar acciones de gol Marc-André Ter Stegen jugó más en corto en el primer tiempo y el largo en la segunda pero sus balones bombeados apenas encontraron a sus compañeros El Mónaco recuperó la mayoría de pelotazos del portero alemán que no encontraron a un compañero para poder descargar el juego o iniciar una acción de peligro sólo un partido sin encajar el MECA de 32 años ha arrancado la temporada con sólo un partido en el que no ha encajado frente al Valladolid en el resto de partidos ha recibido siempre un gol mientras que la Champions League vio como su portería era batida en dos ocasiones el Barça necesita del mejor Ter Stegen para aspirar a los títulos la temporada pasada estuvo marcada por la intervención en la espalda que lo dejó dos meses y medio en el dique seco el equipo lo acusó si bien Eniaki Peña tuvo algunas actuaciones bastante brillantes de todos modos el riesgo del Teutón en sus acciones con los pies también fue penalizada en el partido frente al Valencia en Montjuic cuando quiso superar a Hugo Duro de Vaselina fuera del área pero perdió la pelota y acabó en gol de los valencianos el Barça pudo remontar y vencer por cuatro goles a dos en su lucha para el segundo puesto de la Liga Marc-André Ter Stegen debe dar un paso al frente en su estreno como primer capitán del FC Barcelona y haber recogido el testigo de Manuel Neuer quien ha renunciado a seguir en la selección alemana a sus 38 años su temporada tiene muchos retos y no ha hecho nada más que empezar necesitamos un guardameta urgentemente en enero ahí lo dejo seguimos con la actualidad en este caso deportiva internacional se confirma el bombazo los agentes de los cracks del Manchester City ya están buscando nuevos equipos para sus estrellas vamos a por ello pues bien alerta del Manchester City las estrellas meditan una desbandada si cae una sanción el equipo mancuniano está a la espera de conocer la sanción por los 115 cargos que se le acusan en relación al incumplimiento de las normas del Fair Play financiero el Manchester City podrá intentar hacer todo lo posible para aislarse de ruido generado por el juicio del siglo aunque es totalmente imposible no empezar a inquietarse conforme avanzan los días en la investigación el equipo mancuniano podría enfrentarse a una sanción histórica que incluso podría haber con su expulsión de la Premier League los jugadores intentan centrarse en lo que sucede dentro del terreno de juego aunque sus representantes ya han empezado a mover ficha para intentar proteger el futuro de sus estrellas un famoso medio sigue avanzando sin descanso en la investigación al Manchester City a quien se acusa de haber incumplido hasta más de 115 cargos relacionados con la normativa del Fair Play financiero en las últimas temporadas desde el club siempre han insistido en su inocencia y se convencen de que el caso quedará en anécdota aunque el paso de los días parece haber incrementado el miedo a una posible sanción histórica el Manchester City podría enfrentarse a sanciones que implicarían desde perder una cantidad sin precedentes de puntos a la expulsión de la Premier League de manera inmediata la posible sanción supondría un antes y un después en la entidad que se verían serios apuros para convencer a sus estrellas de quedarse a pesar de la nueva realidad del club mancuñano Guardiola siempre ha insistido que en el vestuario no comentan la actualidad del club fuera de los terrenos de juego en caso de sanción retener a jugadores como Kevin Debrin Bernardo Silva Rodri ojo ahora o Erling Haaland sería prácticamente misión imposible que es por ese motivo que según la información que apuntan desde Inglaterra que los agentes no quieren esperar más para tener una posible vía de escape en ese mismo caso sea como fuese las cartas no se empezarán a jugar hasta conocer el alcance de la sanción aunque si hay quienes empiezan a mover ficha con previsión de un futuro negro para la entidad inglesa pues bien noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que la sanción al Manchester City es prácticamente inevitable y uno de sus cracks mundiales revienta a Real Madrid con esta auténtica bomba que acaba de anunciar con el Barça se trata de nada más y nada menos que de Erling Haaland como sabemos Florentino Pérez lo tiene entre ceja y ceja para que sea su nuevo fichaje estrella el próximo verano pues bien la misma fuente afirma que Erling Haaland acaba de decir textualmente a su agente Rafael La Pimienta y a su entorno que no quiere saber nada de Real Madrid de Florentino Pérez y que solo quiere jugar en el Barça en el verano del próximo año 2025 estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.